¿Cómo están amigos del programa El Turismo Sana Tu Cuerpo? Y este feliz día. Estamos con Guadalupe Yenarico y con José, José Rodríguez. Muy bienvenidos al programa El Turismo Sana Tu Cuerpo. Muchas gracias. Bueno, nosotros como... Muy buenas noches. Claro que sí. Sigamos. Ok. Muy buenas noches. Soy Guadalupe. Nosotros como Universidad de la Unidad Católica Boliviana Regional Coroico con nuestra sede de UAC Carmen Compa estamos lanzando un curso en el sector turismo. La temática es estratégica y perspectivas de actividades turísticas ante la pandemia. Como bien sabemos, a nivel nacional e internacional nuestro país ha sido evaluado en el sector turístico. Y más que todo, ha sido afectado en las zonas, en los municipios. Puedo descartar tal vez en la zona de Coroico, donde han sufrido los sectores hoteleros, los sectores gastronómicos, los sectores de deportes en la aventura. Se ha visto mucha decadencia a nivel nacional e internacional. Es por eso que nuestra iniciativa como municipio y como acá está el departamento de nuestra universidad de Carmen Pampa, estamos lanzando este curso como tal. Y como impositores tenemos a licenciar, que es experto en ecoturismo y perpetuación ambiental. Tenemos a José Rodríguez Guisbert, experto en Cronfummi, de empresas turísticas y productivas. Y también tenemos al licenciado Daniel Yuri Cardona Garcés, experto en proyectos turísticos de desarrollo. Este curso se va a realizar mediante vía virtual, que va a ser en las fechas de 8 hasta el 10 de octubre. El horario como tal es de 7 hasta las 9 de la noche. Claro que sí. Estas estrategias y perspectivas de actividades turísticas ante la pandemia, ¿de cómo lo han sacado este tema todo por lo que está repercutiendo con el COVID? Exacto, exacto. Como le insinuaba, nosotros vemos en reflejo el municipio de Coruejo. No podría tal vez hacer tema también de la pandemia, también podría hablar temas políticos, porque temas políticos han sido afectados mucho en el sector turístico. Entonces, es por eso que ha sido nuestro objetivo de lanzar estas estrategias para cualquier rubro. Como le digo, puede ser hotelero, puede ser gastronómico, empresas turísticas públicas y privadas que están en decadencia, están despidiendo a su personal, no hay mucho trabajo en ese sector. Es por eso que hemos lanzado este curso. Claro que sí. Y hay una parte que habla del Magister José Rodríguez Quisber, en el cual también menciona el licenciado Guadalupe, experto en crowdfunding de empresas turísticas y productivas. Crowdfunding me llama mucho la atención. ¿Qué es lo que significa también para los que nos están mirando en este espacio? Claro que sí, estimada Pamela. Mi persona, hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, se ha especializado en esta área del crowdfunding, que básicamente es percibir recursos económicos para poder solventar un emprendimiento o proyecto o causa sin la necesidad de ofrecer algo a cambio. En realidad hay diferentes tipos de crowdfunding, que es lo que voy a explicar. Y en este curso lo que vamos a hacer es básicamente enseñarles a las personas, primero, lo más importante, de cómo digitalizar tu negocio, que es importante no estar al margen, sobre todo para el rubro turístico, no estar al margen de tu cliente y siempre estar en contacto con él, llevándose una buena experiencia. Y en estos momentos tan difíciles, economías que no están tan golpeadas, poder tener esa facilidad de hacer transferencias desde el extranjero hasta Bolivia, utilizando pasarelas de pago, sin la necesidad justamente de que esto sea complejo o que esto sea utópico. Vamos a estar demostrando nosotros en el curso y ejemplificando y enseñando cómo crear una cuenta, una pasarela de pago para poder justamente dar este primer paso al crowdfunding. Que el crowdfunding básicamente se resume en poder ofrecer tus servicios por internet, para una causa, para un proyecto, sin la necesidad de invertir tú un presupuesto inicial. Es posible que sí necesites una guía, pero no es un requerimiento obligatorio para un proyecto, que es lo más interesante del crowdfunding. Y es por eso que nosotros, o por lo menos mi persona en esta época de la pandemia, ha podido trabajar con unas empresas, con unas instituciones dedicadas al rubro turístico y otras que no están dedicadas al rubro turístico, que vamos a ejemplificar y vamos a mostrar un pantallazo general del resultado, de cómo estas empresas no han tenido la necesidad, uno, de cerrar, dos, que han percibido ingresos económicos interesantes, que les ha permitido subsistir, sin la necesidad de despedir o recortar personal, utilizando el crowdfunding a través de una asesoría de mi persona que se las voy a compartir y que se puede aplicar no solamente al rubro turístico, sino a otras ramas que lo complementan. Claro que sí. Y mediante tu perspectiva, José, has logrado detectar algunas empresas, como bien lo decías, por ejemplo, te doy el de parapente en Bolivia, que sigue todavía subsistiendo poco a poco, claro, todas las empresas han tenido un declive, pero otras han seguido, y yo creo que te refieres a esa parte, el crowdfunding. Exactamente, el crowdfunding lo hemos aplicado para empresas bolivianas en el extranjero, y hemos seleccionado plataformas, que es lo que vamos a esperar en el curso, y dependiendo el norte que quiera perseguir la empresa en un corto, mediano y largo plazo, se escoge una plataforma de crowdfunding para nosotros poder darle la asesoría, o en este caso vamos a ejemplificar, en diferentes casos de las empresas turísticas, y les vamos a dar a conocer resultados económicos de corto y mediano, y que las mismas empresas ahora del rubro turístico las están planteando en un largo plazo, complementando las otras ponencias de los panelistas, que sean un turismo rentable, que sea un turismo sobre todo responsable, haciendo énfasis en lo que es áreas protegidas, un turismo de base comunitaria, y generando esa conciencia social para el turista, para el que aporta. Sabemos que la economía aquí en Latinoamérica ha sido más afectada que en otros lugares, es por eso que la aplicación del crowdfunding empieza en Bolivia, da continuidad en otros lugares, en otros continentes, que no se han visto tan afectados, y vuelve a retornar a Bolivia, ya con los recursos económicos. Entonces, vamos a ver experiencias que se han aplicado en el sector de Madiri, en el sector de Rubén Avaque, vamos a ver experiencias que se han aplicado en el sector del municipio de Coroico, en lo que me permiten justamente estas instituciones mostrar el pantallazo general de cómo ellos han logrado subsistir mes a mes generando ingresos a través de estas plataformas. Claro, claro que sí. También estamos con la parte de, con el licenciado Marcelo Arce, que va a estar dando, experto en ecoturismo, interpretación ambiental. Muy importante la parte de sostenibilidad. Totalmente. Creo que Marcelo Arce es la parte fundamental para poder hacer un crowdfunding realmente exitoso, porque es el momento de generar este tema de la conciencia sobre la sostenibilidad de un destino, y cómo empresas y también instituciones que han hecho un trabajo continuo con un objetivo y un norte bastante claro, teniendo en claro su, la conservación justamente de áreas protegidas y de todo lo que involucra un ecoturismo en comunidades. ha sido la razón también del éxito para utilizar el crowdfunding. Entonces, yo creo que Marcelo, en la orientación y el panorama que él va a dar en coordinación y también complementación con Daniel Cardona, que es el especialista en proyectos, se puede llegar a plantear unas cosas bastante interesantes. La idea es de que sabemos que ahora el turismo en Bolivia se está empezando a reactivar, en Coroico, en un análisis, los fines de semana ha empezado la gente a demostrar el interés desde que se han levantado las medidas de restricción para poder viajar, para poder descansar, hacer recreación, actividades en este municipio tan turístico como es el de Coroico. Existen otros municipios que también se tiene la experiencia clara de Marcelo y de Daniel en diferentes destinos como Toro Toro, Madivie, áreas protegidas, que la idea es seguir con una idea responsable y al mismo tiempo generar una economía que les permita a ellos ser sostenibles. Claro que si nos están mirando en esta transmisión el licenciado Marco Abastoflórico le manda un saludo y siempre estamos en contacto con la parte turística y bueno pues yo encantada de poder también justamente presentar estar con ustedes porque es muy importante hoy en día esas estrategias y perspectivas de las actividades turísticas ante la pandemia pero sigamos con el magíster Daniel Yuri Cardona Garcés que va a estar presentando experto en proyectos turísticos de desarrollo pero si van antes y más antes decirles justamente esta parte de los chaqueos la parte medioambiental que hoy en día es muy importante estamos preparados para un chaqueo Bolivia a nivel turístico creo que es una visión sedada que se ha tomado ya sobre este panorama siendo un fomento desmedido a lo que es la agroindustria del cual se ha tenido un debate en redes sociales y también en otros medios de comunicación donde hemos podido percibir el norte equivocado el norte sesgado que se pretendía utilizar o alterar los transgénicos porque básicamente la deforestación o los incendios persiguen un tema de trasfondo que es básicamente incrementar la producción para que Bolivia pueda dedicarse a la parte productiva y exportar y creo que ese no es el norte que se debe buscar para hablar de sostenibilidad hablando del tema de la erosión de suelos creo que Marcelo Arce y tanto como Daniel Cardona son las personas que van a estar dando la guía de que existen otras alternativas en turismo y mi persona lo va a estar complementando como poder maximizar económicamente estas posibilidades así como en Copacabana algún tiempo ellos en vez de dedicarse a un área que sea un poco más contaminante han dedicado a hacer tours virtuales con las llamas que es una estrategia que me parece muy interesante durante la pandemia y que han reflejado algunos resultados positivos para todo lo que es la cadena estaba vinculada en ese momento pues bueno mi persona tiene una perspectiva y alguna aplicación y resultados que también se los ha mostrado pero no servirían si es que no damos la importancia no tenemos ese norte el cual Marcelo y también Daniel van a estar compartiéndonos en los días correspondientes de sus ponencias claro que sí y mira José como tal como lo mencionas es muy importante y no solamente la parte coturismo sostenible el medio ambiente la parte del turismo comunitario y también otros tipos de turismo que hoy en día con todo de la pandemia han sido muy golpeados como se comentaba al principio que el turismo ha sido muy pegado justamente este año con el COVID y siguiendo con esto con esta presentación justamente de experto quien dice el magistral Anil Yuri Cardona Garcés que son proyectos turísticos de desarrollo y en esa parte va mucho ligado a lo que son los nuevos profesionales en turismo aquí está más que todo segmentado bueno justamente en coordinación con la universidad y con la coordinadora que es Guadalupe nos pudimos llegar a comunicar tanto con Daniel Cardona y vincularnos también con Marcelo Arce para poder congeniar y hablar en una sola línea el curso que se está por desarrollar en la siguiente semana la cual creo que la parte de Daniel Cardona que ahora no está presente pero sí dentro de una conversación que pudimos llevar a cabo fue bastante importante y relevante su idea de que él ha sido una de las personas bastante importantes en poder generar destinos de importancia y va a poder ejemplificar casos como Toro Toro o también en otras áreas protegidas en otros destinos turísticos también de cómo se formulan esos proyectos Marcelo Arce va a hacer hincapié sobre todo en el tema de las áreas protegidas los impactos que realmente nos impiden hacer sostenibles un destino turístico y los va a llegar a complementar y solidificar Daniel Cardona el cual va a dar los lineamientos para la estructura de proyectos adecuados y siempre la interrogante es una vez que tengo el norte una vez que tengo el proyecto o los pilares ahora me toca justamente buscar el financiamiento y estamos en busca de una institución o de alguna licitación dependiendo del tipo de organización que somos y en cuestión del turismo eso es bastante limitado y es por eso que ahí mi persona da el empuje final a estos dos panelistas para poder decirles a las personas de que ese ya no debe ser una limitante si uno tiene la idea y tiene el proyecto existen plataformas para poder alcanzar tu meta requerir un fondo sin la necesidad de que tú tengas que solicitar o unir justamente de una forma bastante compleja los requisitos si se debe cumplir a cabalidad con el objetivo gradualmente y si es una empresa ya constituida y desea cambiar el norte y el horizonte debido a este reajuste económico social que ha tenido debido a la pandemia la idea es de que lo puedan hacer a través de un proyecto y ese proyecto solventarlo económicamente con una de estas plataformas de crowdfunding claro y muy importante mira lo que nos dice el licenciado Marco Bastoflor lo siguiente felicidades José por este evento de seguro será un éxito gracias Pamela nos dice el licenciado Marco Bastoflor en este momento le mandamos otro saludo y te está felicitando a ti tú fuiste alumno de la católica en turismo en la carrera de turismo José sí tuve la oportunidad más bien aprovechar el medio para enviarles no claro que sí realmente yo fui parte de esa casa superior de estudios le tuve un cariño posterior a ello tuve justamente la oportunidad de poder direccionar y darle un norte también aquí a la carrera de turismo en la UAC de Carmen Pampa y después ejercer como director de turismo aquí en el municipio de Coroico uno de los destinos con más afluencia en el último tiempo por lo que significa el camino de la muerte el Dead Road que hasta donde hemos manejado las últimas cifras se percibía un promedio de 100 personas por día que visitaba este destino de lunes a lunes entonces esa afluencia es realmente interesante esos números y nos permite a nosotros también en esta oportunidad realmente ser agradecidos primero por los grandes maestros que hemos tenido en esta casa superior de estudios y las oportunidades que el día hoy se nos brindan para también poder aportar en lo que a estas alturas nos hemos especializado y hemos podido aprender y ahora nuestra misión es también compartirlo claro que sí y como bien lo mencionas José experta en proyectos turísticos de desarrollo hay proyectos turísticos que hoy en día las comunidades se preguntan está bien que entren estos proyectos pero lastimosamente llegan a un corto plazo no llegan a un mediano plazo porque se van y nos abandonan lo que opinan de esta opinión de esta opinión te comparto de Isaac Alizea de Isla Pariti en el cual nos ha compartido justamente el domingo esta problemática que hay de estos proyectos y mi pregunta va así podría hacerse un proyecto a largo plazo para que la comunidad no sea abandonada totalmente la idea es tener los pilares y un norte identificado del cual Daniel Cardora nos va a estar conversando cuáles han sido las experiencias en los proyectos de los cuales él ha trabajado y en los destinos de los cuales él ha formado parte para que sean exitosos mil disculpas estoy con las mascotas acá en casa ellas también quieren hablar tienen derecho a hablar totalmente no siempre pasa no te preocupes sigamos como les decía Daniel Cardona va a ser la persona que va a guiar cómo va a ser o cómo debe ser un proyecto con las bases y los pilares realmente que sean sólidos y lo va a complementar de maravilla Marcelo Arce que él tiene una experiencia mucho más amplia basta en estos temas de proyectos para darle un norte que es posible que haya fallado ahí algo en la estructura el destino de la isla Pariti por el cual yo también la conozco tuve un trabajo de campo en la universidad que me parecía realmente bastante interesante y a veces o por lo general en la mayoría de los casos siempre está el tema económico de por medio de cómo hacer sustentable a un destino cómo pagar los sueldos y es ahí donde ya debemos pasar a la era digital utilizando plataformas y posicionándonos también no en un mercado si bien en un mercado local inicialmente pero también apuntar a un proyecto de largo plazo que tenga un colchón financiero que nos permita o les permita a estos destinos turísticos poder realmente persistir en una línea de tiempo hasta llegar a alcanzar su objetivo y ser económicamente independiente y es eso lo que lo vamos a examinar un poco a través del uso de estas plataformas y como les digo no es necesario que ustedes sean una organización sin fines de lucro para poder recibir esta ayuda económica es más ustedes como destino o los destinos pueden llegar a percibir y es por eso que les voy a ejemplificar les voy a mostrar resultados de corto plazo que han tenido empresas en diferentes regiones para que ustedes puedan ver que pese a esta pandemia pese que no ha habido turismo pese que había que mantener sueldos salarios la opción de muchos empresarios era apostar por los créditos blandos apostar por los créditos a bajo interés pero realmente un crédito asfixia en un largo un mediano y largo plazo al instituto porque es algo que no es largo y nosotros estamos trabajando en una línea de aprovechar todo ese potencial que ellos tienen para que no se endeuden y más al contrario sigan percibiendo por un servicio o por una causa o por un proyecto durante la pandemia para poder recibir pos pandemia las puertas de su destino excelente este es un primer curso virtual José perdón este es un primer curso virtual que vamos a lanzar con la universidad dependiendo al interés y solicitud que puedan llegar los diferentes participantes o instituciones o empresas podemos lanzar con la universidad un segundo curso que nos permita indagar un poco más el trabajo que hemos podido realizar sabemos que en dos horas que son las temáticas puede quedar un poco corto este tiempo para poder enseñar o explicar un tema tan amplio lo que si vamos a hacer es sobre todo en mi persona es hacer algo práctico es decir que personas puedan contar con una pasarela de Estado extranjera internacional eso que Bolivia tiene muchos indicantes siempre como dice el viejo dice echa la ley echa la trampa si se puede llegar a tener esta herramienta de una forma diferenciada pero al fin y al cabo no es buscar la funcionalidad y utilidad de la forma y después con todas las otras ponencias tanto de Marcelo como de Daniel en el tema de proyectos y a ver los impactos negativos que han habido en el tema del medio ambiente y para hacer sobre todo un turismo responsable de base comunitaria vamos a ir complementando la parte económica conmigo y con un panorama como les digo que lo vamos a ver a una escala no tan superficial porque en este curso que se está impartiendo sobre todo en mi ponencia se va a hacer una práctica cosa de que todas las personas que estén van a salir ya con una pasarela de pago funcional y van a poder hacer la mejor alternativa para poder utilizar su pasarela de pago en crowdfunds perfecto los días son el 8 9 y 10 de octubre de 7 de la noche a 21 horas hay alguna promoción que están haciendo para el curso algún costo que tenga Pamela te comento que sí tenemos la promoción que hasta la fecha 7 de octubre tienen el 20% de descuento el costo para el curso es 100 bolivianos ya y hasta el 10 de octubre tenemos el descuento del 20% ya cabe recalcar que van a estar pagando 80 bolivianos exacto esa es la fecha que nosotros estamos dando como universidad ya y cómo se pueden inscribir este este curso virtual está abierto para jóvenes empresas para qué sector está abierto para todos los sectores sí está abierto para todos los sectores como como bien puedo recalcar tal vez en el sector de Coroico tenemos el sector hotelero que está muy interesado en participar porque ha habido mucha devalorización en sus en sus empresas entonces ellos igual van a ser partícipes en cuestión de las universidades igual tenemos personas de acá de nuestra misma casa superior a los de la carrera de turismo rural que igual están muy interesados en en dar este curso yo vi una publicación de ustedes muy interesante donde dice qué estrategias tenemos para el turismo y le pregunta el catedrático y el alumno responde no sé entonces aprovecha estrategias y perspectivas lo he hecho un buen mensaje muchas felicidades y agradecida con usted de parte de mis inmediatos superiores de nuestro padre Freddy del Villar que le encamina que esto se vaya como municipio de por hoy bueno muchísimas gracias por estar ustedes acá presentes con el programa y presentarnos a este curso virtual porque la gente poco a poco está reaccionando porque es muy importante hoy en día más que todo yo lo noto como una guía de todos los días porque el COVID lastimosamente va a estar con nosotros hasta el 2021 o 22 y esto tenemos más que todo que poderlo sobrellevar y después ante un posible rebrote entonces tenemos muchas cosas que seguir y que seguir adelante porque yo creo que el turismo nunca se va a morir va a haber generación y tras generación que van a seguir continuando pero ya con algo con una base ya directamente ya guiada y este curso virtual me parece genial y claro y tiene mucha razón el licenciado Guadalupe porque hoy en día el alumno o los jóvenes en turismo no recapacitan no ponen los pies sobre la tierra cabe recalcar están más en otras cosas dedicándose ¿no? entonces podía ser esta gran oportunidad en la parte de estrategias y perspectivas de actividades turísticas ante la pandemia porque es un tema muy importante y también de todos los días que hoy en día el turismo como ha sido tan se puede decir muy golpeado con el COVID y todos los sectores en sí necesitan este apoyo bastante entonces repitamos esta información y este curso virtual para que todos estén invitados muchas gracias nuevamente hago la invitación a este curso que es estrategias y perspectivas de actividades turísticas ante la pandemia como bien sabe Pamela yo escuché muchos cursos en el ámbito turístico pero acá te vamos a dar un panorama de qué estrategias tomar en tu sector puede ser público o privado vuelvo a reiterar y pues vamos a tener a grandes imponentes como la acaba de escuchar a José Rodríguez y Marcelo y también Daniel que se han acopilado un buen equipo dentro de ellos entonces yo doy nuevamente la invitación a este curso a este curso hago la invitación estas son las fechas del 8 9 y 10 de octubre en el horario 7 a 9 de la noche para mayor información pueden escribir o pueden llamar al número de WhatsApp 681 80 995 681 80 995 de todos modos nosotros tenemos una página en redes sociales en Facebook la página de Carmen Pampa ingresan ahí está nuestro link de invitación y automáticamente nosotros realizamos las respuestas a todas estas personas que están interesadas claro que sí ¿cómo se puede inscribir un joven o si no una empresa en turismo ya sea en diferentes departamentos ¿cómo es la inscripción? la inscripción es todo virtual nosotros le enviamos un enlace donde tiene que llenar un formulario y la cancelación al número de cuenta que nosotros enviamos la respuesta es Miguel algo que me olvidaba este curso tiene certificado tiene un certificado de conclusión nosotros vamos a poner un certificado de conclusión a todas las personas que van a ser partícipes dentro del curso perfecto ¿tiene alguna carga horaria? ¿o solo es digital? sí tiene una carga horaria tiene una carga horaria la carga horaria es de 36 horas académicas ya que estamos atorniendo en el certificado ¿no? claro que sí entonces este curso no perderse y para más adelante van a sacar otros cursos virtuales más Pamela le comento que sí justamente estamos lanzando otro curso escuché la conversación que realizaba José con su persona estamos lanzando un curso de medio ambiente igual tenemos grandes expositores que van a hablar del tema esto va a iniciar el 15 al 16 yo le voy a dar algún adelanto sobre este curso en medio ambiente igual no es nuestro sector igual es público pero es bien direccionado como lo que hemos lanzado en el sector turístico esto es en medio ambiente ¿no? vamos a hablar de residuos sólidos ¿qué está haciendo nuestro departamento de la Paz y los demás departamentos a nivel nacional? ¿qué están haciendo en la parte de residuos más que todo de los hospitales? como bien sabemos ha habido mucho mucha queja de los hospitales exacto exacto vamos a hablar en ese sector tenemos exponentes de arte experiencia que están trabajando en ese dúo a un ingeniero que justamente va a hablar en calidad de aire antes y después de la pandemia cuánto ha reducido la contaminación ambiental también vamos a hablar qué es lo que está pasando en el sector de nuestras áreas protegidas como bien saben en nuestros sectores por ejemplo puedo estar en el lado de Madrid en el lado de Madrid hay ese encuentro donde hacen el desguardo a las áreas protegidas justamente igual vamos a tener expertos en esta área que nos van a que nos van a exponer con resultados con panoramas muy amplios en el sector del medio ambiente pero como le digo tenemos este primer curso de turismo que le ha hecho un gran impacto a nivel nacional e internacional claro que sí y también ya muchas gracias licenciado Guadalupe Yanarico que está presente con nosotros le damos la bienvenida a Daniel Cardona al magistrado Daniel Cardona ¿cómo está? magistrado Daniel Cardona muy buenas noches muy buenas noches Camela les pido dos mil disculpas por el retrato sin inconveniente pero acá listo para compartir todo lo que le pidan buenas noches a todos claro que sí magistrado Daniel coméntenos usted va a desertar este tema nos va a explicar la parte de lo que es los proyectos turísticos de desarrollo que es muy importante ahora para el turismo ¿qué es lo que va a desarrollar? así es también hemos estado por más de una década impulsando proyectos de desarrollo turístico en diferentes regiones del país muchos ligados al programa nacional biocultura que fue impulsado por la agencia de cooperación suiza junto al gobierno boliviano y pues la idea de la exposición es por un lado mostrar primero estos modelos estos emprendimientos que se han desarrollado en diferentes municipios en segundo lugar luego ver el impacto que ha tenido el tema de la pandemia a nivel del turismo comunitario no sé si es real lo que me ha sucedido en relación al turismo en los diferentes sectores pero es algo muy fuerte lo que se ha venido desarrollando ya a nivel de municipios y a nivel de comunidades y mostrar en tercer lugar las estrategias las perspectivas que tienen y están enfrentando los municipios y también a nivel de las comunidades de emprendimientos turísticos comunitarios a desarrollar para poder hacer frente a esta pandemia y reactivárselo antes posible realmente los daños que se han causado han sido muchos pero quisiera compartir junto a ustedes las estrategias que se están pensando a nivel comunitario y a nivel municipal frente a la pandemia y a esta nueva reactivación que estamos teniendo claro que sí el magistrado Daniel y es muy importante ¿a qué podemos llamar más que todo un proyecto turístico de desarrollo? Eso lo estaba comentando a Magister José Igual Rodríguez en el cual hay proyectos comunitarios por ejemplo que han hecho varios alumnos de generación en generación pero que han ido dejando y hacen un proyecto de corto plazo y después los han abandonado a las comunidades entonces ¿se podía hacer un proyecto de largo plazo ya para más adelante? Justamente el objetivo que tenemos trabajando con el Programa Nacional de Agricultura es que identificamos que el turismo comunitario tenía una gran debilidad y bien se podía montar un lindo proyecto la continuidad era algo que afectaba en la mayor parte para más o menos tener la magnitud más del 85 a 90% de los entendimientos comunitarios han ido fracasando no han logrado llegar a un nivel de sustentabilidad entonces la idea con biocultura era justamente identificar estas falencias y poder corregirlas y generar un modelo que lo hemos llamado el modelo de turismo comunitario biocultural que tenía más perspectiva de sostenibilidad lamentablemente por el tema de la pandemia no hemos podido dar continuidad a la evaluación de impacto de cada uno de estos entendimientos pero aún así me gustaría mucho compartir con ustedes este modelo para que vean los hitos que se han tomado principalmente que hacen a la sostenibilidad del turismo comunitario claro que sí y qué más vamos a tener en este curso con qué más nos va a poder impactar para que directamente vamos al curso virtual de estrategias y perspectivas de actividades turísticas ante la pandemia mire yo yo ánimo sobre todo a personas que nos están escuchando los siguientes si realmente quieren ver ejemplos prácticos no teóricos sino ejemplos que se han ejecutado con recursos tanto del gobierno como de cooperación internacional es bueno que podamos participar del curso de ver estos ejemplos aquí durante el día del foro vamos a poder compartir aún preguntas que ustedes me digan y cómo ha sido ejecutado cómo ha sido implementado este proyecto cuáles han sido los fracasos las lecciones aprendidas los proyectos de éxito que van a van a nutrirnos de todo este conocimiento que como te digo ya más de una década que se viene implementando estos proyectos de desarrollo para que a futuro los futuros profesionales o los que ya se encuentran en estos proyectos puedan tomar esas lecciones y aplicarlas a los diferentes contextos hemos estado para que ustedes vean vamos a tomar algunos ejemplos del sector del norte de Potosí por Torotoro de Potosí por Chupiza vamos a tocar a los que los taimaras en Santiago de Huata por Santiago de Ocola vamos a estar también con los hermanos de Characan y con los callaguayas entonces hay una hay una fiesta expertiz que va a ser muy enriquecedora para este día donde sería bueno que todas las personas que están metidas en el tema de proyectos que les guste el tema de políticas públicas puedan participar para que podamos intercambiar opiniones que seguramente nuestros del panel también tienen nuestras experiencias y podemos intercambiar algunas experiencias y algunas lecciones aprendidas claro que sí entonces está muy muy interesante el curso y este es un primer curso virtual así es esto va a ser un curso virtual vamos a hacer una primera chara un primer taller y después posiblemente esto seguramente ya dependiendo de la huata vamos a ver qué podemos hacer más adelante claro que sí bueno vamos a empezar con el magister José Rodríguez que es ver cómo lo podemos seguir en redes sociales también nos está escuchando bueno claro que sí estimada Pamela sí 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 claro que sí estaba totalmente anotando los apuntes que cada vez nos va dando Daniel que me parece muy interesante los lineamientos de su exposición y bueno yo estoy en redes sociales como José Alberto actualmente y aunque no soy muy falático de las redes sociales debo confesarlo bueno detalle un poquito también ahí un poco de la experiencia que tengo en los últimos trabajos en los cuales estoy ejerciendo un poquito también durante la pandemia en esta época de crisis sanitaria que lo ha vivido no solo Bolivia sino también el mundo entero claro que sí muchísimas gracias licenciado José Rodríguez Magíster también Magíster Daniel Yuri Cardona Garrés igual cómo lo podemos seguir en redes en algún email algún contacto sí al igual que José y de verdad les digo no manejo mucho el tema de redes sociales pero si tienen algún contacto conmigo con gusto me pueden escribir al correo danielcardona que arroba gmail.com daniel con doble con ustedes sin tanse libres que pueden escribirme podemos intercambiar experiencias de diferentes proyectos que se tienen algunas lecciones con gusto yo puedo también brindarles algo de información desde la experiencia que puedo tener o a whatsapp al 705 35 141 y con gusto voy a intercambiar mi información otra vez el número de whatsapp ¿cuál es? el número de whatsapp es el 705 35 141 141 perfecto entonces 705 35 141 así es y al correo repito una vez daniel con doble n cardona e arroba gmail.com perfecto entonces ya 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 preguntándole alguna hasta el otro curso muchísimas gracias y bueno no dejarnos también de lado a la licenciada Guadalupe licenciada Guadalupe muchísimas gracias muchas gracias a ti Pamela por por darnos esta cobertura estoy muy agradecida de parte de nuestra universidad tal vez puedo dar claro que sí como nuestra página de nuestra universidad claro que sí y como la contactamos en redes sociales también licenciada Guadalupe ya a mí me contacta como Lupita Yanarico nada más pero me gustaría enfocar más que todo de la universidad donde nosotros estamos estamos en el facebook como unidad académica campesina de Carmen Pampa en nuestra página y ahí estamos subiendo todos los anuncios de nuestras ofertas académicas nuestras ofertas de cursos cortos nuestras ofertas de diplomados y maestrías claro que sí licenciada Guadalupe entonces están invitados todos a este curso excelente este curso virtual estrategias bueno pues para el turismo durante el COVID y hoy en día entonces nos pasa muchos problemas yo creo a nivel del sector turístico y más que todo con las empresas bueno entonces muchísimas gracias a todos por estar a Magistro José Rodríguez a Daniel Cardona al licenciado Guadalupe muchísimas gracias y otra vez también hagamos esta invitación muchas gracias Pamela nuevamente hacemos la invitación a este curso virtual organizado por la UAC de Carmen Pampa perteneciente a la Universidad Católica Boliviana Estrategias y perspectivas de actividades turísticas ante la pandemia sean partícipes nosotros estamos dispuestos a dar cualquier tipo de información sobre este curso que se va a llevar a cabo en fechas 8, 9 y 10 de octubre a horas 19 hasta las 21 horas para tener mayor información poder contactarse al 681-80995 las respuestas son inmediatas pueden contactarnos al whatsapp o nos pueden llamar muchas gracias Pamela y le hago la invitación personal igual a su persona y a su programa para que puedan asistir ¿no? el día de la capacitación del curso muchas gracias Claro que sí vamos a estar presentes sus palabras finales Magister José Rodríguez y Magister Daniel Cardona Magister José Rodríguez sus palabras finales No, nuevamente yo agradecido estimada Pamela con el programa con la difusión por este medio con la universidad para podernos dar cabida para exponer un poco y compartir experiencias y el trabajo que hemos ido realizando antes durante y ahora va a ser muy importante pos de la pandemia y los resultados que hemos logrado obtener para que algunas de las empresas con las cuales he estado trabajando han podido subsistir sin la necesidad de un recorte de personal generando ingresos de una forma diferenciada así que yo les hago la invitación por este medio a todas las personas que puedan inscribirse creo que tenemos a dos panelistas que son realmente igual es un lujo va a ser compartir este taller de este curso con ellos que es Marcelo Alcés el exdiceministro y como lo ha dicho Daniel Cardona con más de una década en proyectos de cooperación tanto de carácter público de base comunitaria así que el curso va a estar realmente muy interesante va a ser algo práctico también vamos a abarcar la parte teórica y bueno la invitación queda hecha para todos nuestros amigos que se dedican y están involucrados en este hermoso rubro del turismo claro que sí muchísimas gracias Magíster José Rodríguez y Magíster Daniel Cardona estamos con usted también sus palabras finales muchas gracias agradecerse a ti Pamela por tu programa y a la UAC de Carmen Pampa por esta indivisciplina y volver a invitar a todos para que podamos tener un momento de construir más conocimiento de compartir toda la información que hemos venido desarrollando a través de nuestras diferentes experiencias y este es el momento estratégico donde podemos intercambiar conocimiento para poder apostar a que el turismo pueda volver a reactivarse y sirva como una herramienta estratégica para el desarrollo de nuestros pueblos entonces les invito va a ser un momento muy estratégico importante sobre todo a los actores de turismo para que podamos debatir podamos encontrar juntos nuevas soluciones claro que sí muchas gracias por este tiempo no claro que sí gracias a ustedes por estar acá presentes el programa en turismo sana tu cuerpo ya sea feliz tu día y bueno pues no dejen de informarnos de estos cursos virtuales al menos en la parte turística que es muy importante que todos tenemos que conocer y saberlo sobrellevar para de más años porque como bien le decía la licenciada Guadalupe el COVID va a estar hasta el 2022 entonces hay que saber sobrellevar y hay que saber levantarse después de haber caído así que muchísimas gracias a todos y bueno están invitados para este gran curso virtual y bueno ya lo vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube también está con el número del programa el turismo sana tu cuerpo y hasta feliz día para que también ahí vean las personas y bueno pues también estén contactándose muchísimas gracias gracias a todos muchas gracias hasta luego muchas gracias les de Onda López muchas gracias Magister José Rodríguez muchas gracias un saludo listo gracias gracias Gracias.